Hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta porque hoy les traigo otro video acerca de la serie bíblica de Récord TV. Hoy les estaré hablando sobre la serie Jezabel específicamente de su elenco. Te invito a quedarte a ver el video completo para aprender un poquito más sobre la vida de este bello elenco de Jezabel. Comenzaremos con la protagonista de la serie. Su nombre es Liddy Lisboa, actriz brasileña de 36 años de edad, quien mantiene una relación con el actor Fabio Roden desde el año 2013. Liddy Lisboa fue criada en una ciudad pequeña de un lugar llamado Guaira. En su adolescencia comenzó a estudiar teatro pero desistió de ser actriz a los 15 años debido a problemas con un personaje que terminó no interpretando. Con los años ella volvió a la actuación y tuvo participación en algunas novelas. Pero fue en el año 2016 donde ella firmó contrato con Récord TV y en el año 2019 protagonizó a Jezabel en la serie que lleva dicho nombre. Número 2. Adriana Viroli. A Adriana la conocemos como la dulce Aisha en Jezabel. En la serie es esposa del rey Acap. Su personaje de Aisha es de una mujer humilde y temerosa de Dios. La pareja de la actriz es el director Iván Zetel. Él dirigió varias novelas brasileñas entre ellas Bela Aventura. En el 2017 él renovó contrato con Récord TV. Número 3. André Vankov. El protagonista del rey Acap empezó su carrera como futbolista en el año 1993. En 1998 a los 16 años dejó su carrera de futbolista y fue contratado como modelo. Participó en decenas de desfiles y eventos importantes. En el 2005 dejó el modelaje e inició su carrera como actor. Vankov mantiene una relación con la médico Bárbara Neudine desde el año 2018. Número 4. Juliana Nust. Juliana empezó su carrera a los 15 años. Obtuvo muchos papeles en novelas y series. En el año 2017 ella firmó contrato con Récord TV y salió en la primera fase de la novela Bela Aventura. Después de eso la pudimos ver como protagonista de la serie Apocalipsis junto a Ego Rickley. Y en el 2019 dio vida a Keila en Jezabel. La guapa actriz se casó con el diseñador Gustavo Machado en el 2009. De este matrimonio nacieron dos hijos, Mateo y Arturo. Número 5. Flavio Galvao. Quien interpretó al señor Nabote. El señor Flavio quien ha participado en decenas de novelas nos ha cautivado con su lindo personaje de el señor Nabote. En el 2017 dio vida a Stefano Nicolazzi, el falso profeta en la serie Apocalipsis. El actor estuvo casado con la actriz Eliane Cristina desde 1972 hasta el 2011. Después tuvo una relación de cuatro años con la actriz Mayara Mayri. Flavio también tiene participación en la serie Génesis, no físicamente pero sí con su voz ya que él será la voz de Dios. Número 6. Leonardo Migiorín. El actor Leonardo, a quien conocimos como Othniel en Moisés y los diez mandamientos y en la serie Josué y la tierra prometida, nació en un lugar de Brasil llamado Barbacena. El también director y psicólogo fue vocalista de una banda que se formó en el año 2006. Hasta el momento su último personaje en las telenovelas fue en el 2019 en la serie Jezabel interpretando a Isaac. Número 7. Juliana Xavier. La guapísima actriz Juliana Xavier nació el 21 de abril de 1995 en Brasilia, Brasil. Ella comenzó su carrera de actriz a los 12 años y tuvo participación en la miniserie Los Milagros de Jesús. También la pudimos ver en la primera fase de Apocalipsis interpretando a Leticia y también en la primera fase de la serie Jesús, interpretando a María de Joven, madre de Jesús. Su último personaje bíblico fue de Dido en Jezabel. La actriz es hermana de Ricky Tavares. Los personajes más conocidos de su hermano Ricky fueron los de Saqueo en José y la tierra prometida y Tadeo en Jesús. Bueno chicos, esto ha sido todo por esta primera parte. Así que no olvides dejar tu pulgar arriba y compartir. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Si te quedas, deja ver hasta el final. Besos, besos. Bye, bye, bye.